Muchos saludos desde Valdoco. En estos días estamos viviendo, unos días muy hermosos, donde estamos escuchando, discutiendo, y también tomar el aire del carisma de salida aquí a Valdoco. Espero que el año próximo, Dios quiera, vamos a encontrarnos aquí a Valdoco para continuar a fortalecer nuestra llamada y también la familia salesiana. Muchas gracias. Hola, me llamo Enrique, soy coordinador de la Casa de la Art Unidad de Valdoco. Yo soy María José, el 50% de coordinadora y también soy afirante salesiano-cooperador en la Casa de la Trinidad. Os recomendamos enérgicamente que podáis venir el año que viene, porque es una experiencia única, tanto individualmente como de grupo. La experiencia que estamos llevando aquí, junto a la familia salesiana, y los lugares donde estamos visitando, la verdad que nos enriquecen muchísimo. Aparte, nosotros hemos tenido el privilegio y la suerte de venirnos unos días antes, que os lo recomendamos, porque hemos vuelto a nuestras raíces, hemos visitado el cole Don Bosco, Molnés y Castel Nuevo, y ha sido una experiencia única. Quiero resaltar también los momentos de oración, los momentos de grupo, que están siendo pues enriquecedores, de gente de tantos grupos y de tantos guillones. Así que os recomendamos que vengáis y vamos a ver. Es una vivencia inocente. Hola, soy Eva Carrillo, salesiana cooperadora del Centro de Sevilla-Nerrión. Este año estoy participando en la Jornada de Espiritualidad. Y desde aquí, desde Valdoco, desde donde duerme, durmió Don Bosco y donde nació todo, pues os invito a que vengáis el año que viene a participar en la jornada. Es una emoción muy grande recorrer todos estos lugares, y hacerlo acompañado también de otros grupos de las familias salesianas, y conocer también grupos distintos que pertenecen a las familias salesianas y no los tenemos en nuestra zona. Así que os animo a todos a que vengáis y si tenéis oportunidad, hagáis una escapada también a Morneses. Hola, yo soy Amparo, de Sevilla, del Centro de San Vindente. Soy cooperadora salesiana, y, bueno. Yo soy Manolo, de cooperador salesiano, salesiano cooperador del Centro de San Vicente de Sevilla. Es nuestra primera vez. Estamos muy contentos. Yo me llevo una experiencia de familia, de espiritualidad magnífica, y os recomiendo que vengáis a los 100%. Se pasa muy bien. Conocer el contexto siempre es el comienzo, siempre es lo mejor, y no hay mejor sitio que venir aquí para encontrarse con nuestros orígenes. Queridos hermanos, ¿por qué venís aquí, a Valdoco, a la jornada de espiritualidad salesiana? Pues muy sencillo, porque aquí se siente, hay un ambiente especial, una vibración especial. Eso no lo voy a encontrar en muchos sitios. Aquí sí, ¿por qué? Porque aquí nuestro fundador nos creó, pensó en nosotros. Tuvo una visión de futuro enorme. También tenéis la oportunidad de ir a Mornese, en la Balbonazca. También son sensaciones que no las voy a encontrar en ningún sitio. Aquí y con el resto de la familia salesiana. Muy buenas a todos y a todas. Y bueno, pues ya veis dónde me encuentro. En el Valdoco, en el patio de Valdoco, con el Don Bosco al lado y la Basílica a mi derecha. Estamos pasando estos días en las jornadas de espiritualidad y bueno, pues solo animaros a que os podáis venir este año o el próximo año. Hacemos la publicidad de lo que ha servido y de lo que hemos sentido en estos días. Pues yo os animo a todos porque aquí es realmente nuestra raíz. Estamos en tierra de Don Bosco y aquí pues se vive en familia. Así que os animo a todos a que os penséis y hagáis vuestro discernimiento para que os podáis venir este año a las jornadas y podáis vivir este espíritu de familia salesiana que tenemos. Un beso. Un saludo para todos. Sí, sí, sí. Si no quieres conocer a Don Bosco, si no quieres disfrutar con la familia salesiana, si realmente tú pasas de todo lo que es el carisma salesiano, piérdete la oportunidad, por favor, de vivir una jornada de espiritualidad. Ven, te esperamos, no pierdas la ocasión. Aquí te está esperando Don Bosco y Mario Silvio.